Hola amigos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo visualizar un archivo de Illustrator sin Illustrator. De hecho es un truco muy fácil pero que me ha salvado de muchas cuando he necesitado visualizar qué archivos son los que tengo. Entonces les voy a mostrar algo. Como pueden ver en mi pantalla, ahí tengo dos archivos de extensión .ay, es decir, son de Illustrator. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero visualizarlos? Digamos, pues ustedes ya verán que tengo Illustrator instalado pero no lo tengo vinculado aún a este tipo de archivos. Sin embargo, si yo quisiera ver este archivo tendría problemas. ¿Qué descubrí hace poco? Bueno, hace ya un tiempo, y es que Dropbox me permite visualizarlos. Pero miren, aquí tengo estos archivos dentro de mi carpeta de Dropbox en mi computador. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Los archivos deben estar sincronizados con el Dropbox en la nube porque en la nube sí me los deja ver. Entonces el truco es, instalen Dropbox, pasen ese archivo .ay o archivo Illustrator a una carpeta de Dropbox y luego desde allí lo van a poder visualizar. Entonces, si entramos a dropbox.com e iniciamos sesión, vamos a encontrar los mismos archivos. Aquí está cartuchera .ay, cartuchera 2.ay. Si le doy doble clic, me va a abrir el archivo para poder visualizar de qué se trata fácilmente. Y ahí está el archivo. Bien, si quiero mirar el otro, simplemente le doy atrás, voy al segundo archivo. Y ahí están, el cartuchera y cartuchera 2.ay, ahí los tenemos. Que miren que eran los mismos que teníamos en la carpeta en el computador. Ahora, estaba investigando un poco más, hice la prueba y también funciona con Google Drive. Aquí lo pueden ver también. Le damos doble clic y él nos lo va a abrir para poderlo ver en línea. Entonces, para aquellos que tenían problemas para visualizar los archivos de Illustrator sin tener Illustrator instalado o en computadores ajenos, aquí está una solución para poderlos ver. No es para editarlos, sino únicamente para poder visualizarlos y ver qué es lo que tenemos en el equipo. Entonces, si les fue útil, les agradezco. Si le dan un me gusta al video, lo comparten y se suscriben al canal. Hasta la próxima y que estén muy bien.